Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Fila 10. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series. Se estrenó Maligno, una película de terror dirigida por el fantástico James Wan. Mi nombre es Matías Daneri y hoy en Fila 10 analizo este largometraje que, la verdad, está muy bien de punta a punta. Ah, no te preocupes, como siempre los spoilers sobre el final y con aviso. A este podcast lo presenta Coca-Cola Argentina. Todo comienza en 1993 en un sanatorio ubicado sobre el borde de un acantilado. Una doctora graba frente a cámara la historia clínica de un temible paciente cuando es interrumpida por un colega. El médico le informa que el paciente quiere escapar y está atacando a sus cuidadores. Inmediatamente ambos corren hasta la habitación, la cual se convirtió en una escena del crimen e intentan parar al interno. Pero es una tarea complicada. Las luces se prenden y se apagan. Los objetos electrónicos estallan. Y una voz que sale de la radio le advierte a los médicos que va a matarlos a todos. Ahora puede hablar, dice la jefa de investigación y remata. Es hora de extirpar el cáncer. Títulos. Así comienza esta pesadilla gótica pensada por el maestro del terror James Wan. El director, creador del juego del miedo, el conjuro e insidious se había alejado por un momento del género cuando en 2018 filmó Aquaman. En los últimos años se dedicó más que nada a producir las secuelas de sus franquicias y también a realizar Maligno. Película que junta todo lo bueno que hay en sus manos y en su cabeza. La historia continúa en el presente cuando conocemos a Madison, una mujer de Seattle que vive junto a su pareja y está embarazada. Sin muchas vueltas, Wan nos muestra cómo es una relación atravesada por la violencia que él ejerce sobre ella. Y otra vez al grano, una noche algo mata a este hombre. Hasta acá un primer acto muy movido y lleno de violencia, todo con el sello de James Wan. El director hace algo que es difícil replicar porque realmente hay que tener talento para lograrlo. Wan entiende que el terror no es el susto. Aunque sus películas están plagadas de ellos, por el contrario, cree que lo mejor del género se produce en el momento previo. En la tensión, en el silencio. En el momento que estamos esperando que algo salga de la oscuridad. Pongo un ejemplo. Si vas caminando en silencio con una corneta en la mano detrás de la persona más valiente del mundo y cuando estás lo suficientemente cerca soplás el instrumento sin previo aviso, la persona más valiente del mundo se va a asustar. Eso fue gran parte del cine de las últimas décadas. Mucho cornetazo, poco lenguaje cinematográfico. Por un rato estuvo bien, pero el recurso agota. Wan prefiere meter un montón de situaciones intermedias entre el comienzo de la caminata y el cornetazo. Y eso llena de tensión a la situación y hace que el espectador se retuerza en el sillón o butaca de cine. En Maligno hay escenas en donde te encontrás pidiendo que el susto aparezca porque la tensión te desborda. Ahora empezamos a entrar en el terreno de los spoilers, pero antes te recuerdo que este podcast lo presenta Coca-Cola Argentina. ¿Me abrís otra? Así termino el análisis de la película. Muchas gracias. Nunca dije el género de Maligno. Este error, sí, un tanto paranormal en la primera mitad, pero después vira a un policial paranormal y termina con escenas de body horror que están muy, pero muy bien realizadas. La puesta en escena tiene un montón de elementos góticos, por ejemplo el sanatorio o la casa de la protagonista, lo cual nos revela mucho de la historia si pensamos a este arte como señal de aquello que permanece y que quiere volver. La realización es el otro punto alto de este film. Con homenajes a películas ochenteras, a gialos italianos y a slasher norteamericanos, Juan crea una pesadilla muy entretenida y atractiva. Sobre Maligno hablamos hoy en Cinco Minutos.